Usted debe saber que Fernanda tiene buenos atributos, se mueve bien, pero aquí en el tubo. No, mira, compadre, ¿a ti qué? Porque si mi chaca tiene buenos atributos, ¿o no? No, me importa, le digo que me importa, porque con Fernanda vamos a llegar lejos. ¿Hola? Aló, buenas noches. Sí, buenas noches. Aló, hablo... hablo con Fernanda. ¿Cómo, cómo? Me comunico con Fernanda. ¿Supar de qué? Mira, este, quiero comunicarme con Fernanda porque ella se ganó un pase o un trabajo aquí en nuestro nightclub llamada Troca. Lo que pasa es que Fernanda hace una semana tuvimos un anuncio de trabajo en nuestro nightclub acerca de que ella puede ser parte de nuestro nightclub, que es el baile del tubo y entre otras cositas, ¿no? Y el casting fue en ropa de baño y pues ella me dijo que quería solventar la universidad y por esa parte que nosotros nos hemos puesto a pensar y ella ha ganado el concurso. Por eso que justamente le estoy llamando a este número que ella me ha brindado para poder decirle que el trabajo ya está apto para ella. Y ella también, ya que ella tiene todos los dotes y pues eso que queremos comunicarnos con ella, por favor. Sí, o sea, ¿ya pasó un casting? Sí, ella pasó un casting. Era un casting que hemos hecho, pues, ¿no? En ropas menores, en ropa de baño. Y ella pasó el casting. Nosotros, pues, eso que queremos comunicarnos con Fernanda para poder decirle que ya puede trabajar con nosotros. Usted, perdón, ¿usted quién es? ¿Con quién tengo el gusto? Yo soy Fabricio, su enamorado. A su enamorado. Ah, sí, mira, lo que pasa es que no sé si le puede decir tal vez a ella que ya podemos empezar el trabajo porque ya requerimos personal. Y ella tiene todos los dotes para empezar a trabajar con ella. Ella tiene buen perfil, buena estatura, buenos movimientos. Sí, ¿cómo tú sabes que tiene ese perfil? Porque yo la he visto. Tiene buenos movimientos también. Los movimientos que otras personas no nos da, ella lo tiene. Pues, tú no estás hueleando, ¿no, pausa? No, no, no lo estoy hueleando. Esto es un... Esto es una llamada que justamente de un trabajo. No sé si puede avisármelo a ella, por favor, porque... Queremos trabajar desde mañana. Desde mañana con ella. Ella se mueve bien en el tubo. Y nosotros queremos una vez que ella venga a contratarla. Que firme. ¿Qué sería el tubo? ¿El buen brazo? No, el tubo es lo que va a hacer Fernanda. Ella tiene buenos movimientos en el tubo. Tiene buenos dotes. No sé si... ¿Perdón? 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 ¿Perdón en qué universidad estudia? ¿Me estás pidiendo en qué universidad estudia? Es del centro de Lima. A ver... ¿En qué número? ¿Me puede comunicar con Fernanda, por favor? Yo no quiero hablar con usted. Yo quiero hablar con Fernanda, porque Fernanda es la que va a trabajar. No, Fernanda es mi enamorada. Fernanda es mi enamorada. Ya, por eso. Indícale a Fernanda que ya está apta para poder trabajar. ¿Cuánto ha pasado esto? ¿Cuánto ha pasado esto? Mira, le recalco. Hace una semana, ella hemos hecho un casting. Y ella ha pasado, como le repito, ha pasado el casting. Y ha tenido sus buenos dotes. Tiene buen dote, buen cuerpo, buena estatura, tamaño, todo. Y nosotros, una vez, queremos contratarle a ella, porque la paga es buena, la paga es buena. ¿Qué es el casting? Hace una semana, como le repito, hace una semana. Y ahora estamos viendo... Ella, pues, Fernanda. A ver, espérame, espérame. Yo lo voy a llamar ahorita. No, es que lo que yo quiero es ahorita que estamos llamándole para comunicarnos con ella. A ver, no sé por qué. Pensé que era Fernanda este número, pero ahorita no sé usted, no sé quién es. Fernanda es mi enamorada. Fernanda es mi enamorada. Ah, entonces, usted con mayor razón sabrá... ¿Por qué no me llamar? Pues, usted con mayor razón sabrá que ella tiene buenos movimientos, tiene buenos atributos, o no. ¿Me importa, huevón, si tiene buenos movimientos o no? No, a mí me importa, porque nos va a favorecer aquí en nuestro Nike Club. ¿Con qué tengo el gusto? ¿Con quién estoy hablando? Soy el encargado de aquí del Nike Club, el que recepciona, administra, el que contrata personal. Y justamente por eso le estoy llamando. Por eso, usted debe saber que Fernanda tiene buenos atributos, se mueve bien, pero aquí en el tubo... No, mira, compadre, ¿a ti qué importa si mi clara tiene buenos atributos o no? No, me importa, le digo que me importa, porque con Fernanda vamos a llegar lejos. Ahora, para explicarle más el método del trabajo, primero vamos a ir con los tubos. Después ya poco a poco vamos a ir a las habitaciones, algo así, me dejo entender, ¿no? ¿Por qué te estás loco, no, huevón? ¿Tú me estás bromeando? No, no, perdón, es que la verdad queremos de una vez a Fernanda. Por favor, ¿me puede brindar su dirección, Fernanda? Hace rato está que se pone picón. ¿Cómo es? ¿Me da o lo busco? Oh, mira. No te amo, no. Sí, no, quiero comunicar con Fernanda. Incluso aquí tengo todas sus fotos, como quien diría, un pack, ¿no? Un pack, sí, un pack. Y una vez aquí queremos publicarlo, hacerlo publicidad a la chica. Me dijo que estaba desesperada. Desesperada por el dinero. Por eso es que nosotros vamos a pagar bien, ¿eh? Oh, mira, compadre, ¿sabes qué dejar de joder, llama, no? No, no, no te estoy jodiendo. ¿O quieres venir a trabajar tú con nosotros, a ver, en vez de Fernanda? También necesitamos, este, strippers también. A ver, ¿cuánto mides? Aquí está el tipo de joder. Jajaja.